Hay quien dice que la victoria se forja en el yunque del honor. Otros creen que la victoria exige estrategia y dominio del poder. La guerra es engaño. Un juego que se juega desde las sombras. Solo la fuerza bruta y el poder pueden garantizar el dominio total. Pero también podrías olvidarte de todo eso y pasarlo bien. Hearthstone Heroes of Warcraft QueRepuestos.com ha patrocinado este espacio.